Vamos a trabajar el día de hoy la voz de Matt Heffy de Tribune. Para empezar a trabajar su voz, hay que darnos cuenta que la situación de su voz es un false score. Para esto mismo, vamos a empezar a generar nuestra voz en esta situación. Es un sonido muy sutil y muy relajado. Una vez que tenemos esta colocación, empezamos a darle proyección. Recuerda que es completamente distinto a un growl. Un growl sería de esta forma. El false score sería este. Una vez que tenemos definido este sonido como tal, empezamos a generar la gesticulación. Es importante saber que no tienes que tensar para nada tu voz. Para este ejemplo, vamos a utilizar Pull Harder, Under Strings Are You a Martyr. Vamos con esta canción. Comenzamos generando la distorsión. Levantas un poco tu lengua. Así que ya sabes. Prácticamente es generar este sonido con tu false score. Elevarlo. Y sobre sí mismo, gesticula en ese punto. Practica todo este tipo de situaciones y dime cómo te va. como sea. Así que ya sabes. Y sobre sí mismo. Estable muy bien.